Vivo por ella sin saber si la encontré o me ha encontrado Ya no recuerdo cómo fue, pero al final me ha conquistado Vivo por ella que me da toda mi fuerza de verdad Vivo por ella y no me pesa Vivo por ella yo también, no te me pongas tan celoso Ella entre todas es la más, dulce y caliente como un beso Ella a mi lado siempre está para pagar mi soledad Más que por mí, por ella yo vivo también Es la musa que te invita A tocarla suavecita En mi piano a veces triste La muerte no existe, la muerte no existe Si ella está aquí Vivo por ella que me da todo el afecto que le sale A veces pega de verdad, pero es un puño que no duele Vivo por ella que me da fuerza, valor y realidad Para sentirme un poco vivo Como duele cuando falta Vivo por ella y no note Como brilla fuerte y alta Vivo por ella en propio pie Si ella canta en mi garganta Mis penas más negras de espanto Vivo por ella y nadie más puede vivir dentro de mí Ella me da la vida, la vida, la vida, la vida, si está junto a mí Si está junto a mí, si está junto a mí Si está junto a mí, si está junto a mí, si está junto a mí Cada día la conquista, la protagonista es ella también Vivo por ella porque va dándome siempre la salida Porque la música es así, fiel y sincera de por vida Vivo por ella que me da noches de amor y libertad Si hubiese otra vida, la vivo por ella también Ella se llama música Yo vivo también Vivo por ella, créeme Para ella también Yo vivo 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 también Y ahora, realmente, creo que no me resta nada más que decir, si no hay tiempo para decir goodbye. Y ahora, realmente, creo que no hay tiempo para decir goodbye. Las fenómenas muestran todo el corazón que ha accedido. Close dentro de mí la luz que he encontrado por strada. Close dentro de mí la luz que he encontrado. Close dentro de mí la luz que he encontrado. Close dentro de mí la luz que he encontrado por strada. Close dentro de mí la luz que he encontrado por strada. Close dentro de mí la luz que he encontrado por strada. Close dentro de mí la luz que he encontrado por strada. Close dentro de mí la luz que he encontrado por strada. Close dentro de mí la luz que he encontrado por strada. Close dentro de mí la luz que he encontrado por strada. Close dentro de mí la luz que he encontrado por strada. Close dentro de mí la luz que he encontrado por strada. ¡Gracias! 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 Vivo per lei, che spesso sa, essere dolce e sensuale, a volte picchia in testa, ma è un pugno che non fa mai male. Vivo per lei, lo so, mi fa girare di città in città, soffrire un po' ma almeno io vivo. E' un dolore quando parte, con piacere estremo cresce, attraverso la mia voce. Si espande e l'amore produce. Vivo per lei, nient'altro, e quanti altri incontrerò, che come me hanno scritto in viso, io vivo per lei. Io vivo per lei, sopra un palco controllo. Vivrò per lei, al limite. Anche l'onda maliterò. Vivrò per lei, al margine. Ogni giorno la conquista, la protagonista, sarà sempre lei. Vivo per lei, perché oramai, io non ho altra via d'uscita, perché la musica lo sai, davvero non l'ho mai tradita. Vivo per lei, perché mi dà pausa, notte e libertà. Ci fosse un'altra vita, la vivo, la vivo per lei. Io vivo per lei, la musica. Io vivo per lei. Io vivo per lei. Vivo per lei. Vivo per lei. ¡Suscríbete! Siempre que te pregunto que cuándo, cómo y dónde Tú siempre me respondes quizás, quizás, quizás Y así pasan los días y yo desesperando Y tú, tú contestando quizás, quizás, quizás Estás perdiendo el tiempo pensando, pensando Por lo que más tú quieras, hasta cuándo, hasta cuándo Y así pasan los días y yo desesperando Y tú, tú contestando quizás, quizás, quizás Siempre que te pregunto que cuándo, cómo y dónde Tú siempre me respondes quizás, quizás, quizás Estás perdiendo el tiempo pensando, pensando Por lo que más tú quieras, hasta cuándo, hasta cuándo Estás perdiendo el tiempo pensando, pensando Por lo que más tú quieras, hasta cuándo, hasta cuándo Y así pasan los días y yo desesperando Y tú, tú contestando, quizás, 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 quizás Quizás, quizás, quizás Quizás, quizás, quizás Quizás, quizás, quizás Quizás, 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 quizás Cuando solo solo e solo all'orizzonte mancano le parole Si lo so che non c'è luce in una stanza quando manca il sole, se non ci sei tu con me. Su le finestre mostra tutto il mio cuore che hai acceso, chiudo dentro me la luce che hai incontrato per strada. Con te partirò, paesi che non ho mai veduto e vissuto con te. Adesso sì, li vivrò con te, partirò su navi per mari che io lo so. No, 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 non esistono più, con te io li vivrò. Quando sei lontana, sogno all'orizzonte e mancano le parole. E adesso non so che sei con me, con me. La mia luna tu segui con me, la mia luna tu segui con me, con me, con me, con me. Con te partirò, paesi che non ho mai veduto e vissuto con te. Adesso sì, li vivrò con te, adesso sì, li vivrò con te. E partirò su navi per mari e io lo so. Ma non esistono più. Con te io li vivrò, con te partirò. ¡Suscríbete al canal! 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 Y no existe nadie que pueda alejarme de lo que yo siento por ti. Gracias. Gracias. Pensé en el libro de Paco. Gracias. 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 Vivo per lei nient'altro e quanti altri incontrerò? Vivo per lei nient'altro e come me hanno scritto in miso, io vivo per lei, io vivo per lei, sopra un palco contro un uomo, anche in un domani dirò, anche in un domani dirò. Ogni giorno da conquista, la protagonista sarà sempre lei. Vivo per lei perché oramai Io non ho altra via d'uscita Perché la musica lo sai Davvero non l'ho mai tradita Vivo per lei perché mi da Pause, notte, libertà Ci fosse un'altra vita La vivo, la vivo per lei Io 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 vivo per lei Per lei Io vivo per lei Es la musa que te invita a tocarla suavecita En mi piano a veces triste, la muerte no existe si ella está aquí Vivo por ella que me da todo el afecto que le sale A veces pega de verdad, pero es un puño que no duele Vivo por ella que me da fuerza, valor y realidad Para sentirme un poco vivo ¿Cómo duele cuando falta? Vivo por ella en un hotel ¿Cómo brilla fuerte y alta? Vivo por ella en propio pie Si ella canta en mi garganta, mis penas más negras de espanto Vivo por ella y nadie más puede vivir dentro de mí Ella me da la vida, la vigo si está junto a mí Si está junto a mí Es que un palco contra un mar Vivo por ella el límite Vivo por ella en el tránsito Vivo por ella en un hotel Cada día se conquista La protagonista es ella también Vivo por ella porque va dándome siempre la salida Porque la música es así, feliz y sincera de por vida Vivo por ella que me da noches de amor y libertad Si hubiese otra vida la vivo por ella también Ella se llama música, yo vivo también Vivo por ella créeme Por ella también Yo vivo en Belén Yo vivo en Belén Y ahora realmente creo que no me resta nada de decir Si no hay tiempo para decir goodbye ¡Gracias! 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 Yo vorrei il maestro Candrelli qui, tutti i miei amici e vorrei qui anche l'infaticabile Veronica che è stata al mio fianco davanti e dietro sempre per questa avventura. Comunque tutti które che sono stati con noi possano venire sul palco qui. Gracias. ¡Gracias! 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 Vivo per lei nient'altro, e quanti altri incontrerò, e come me hanno scritto in misión, io vivo per lei, io vivo per lei, sopra un palco contro un ojo, vivrò per lei a limite, anche in un domani dierò, ogni giorno una conquista, la protagonista sarà sempre in lei. Vivo per lei perché oramai, io non ho altra via d'uscita, perché la musica lo sai, davvero non l'ho mai tradita. Vivo per lei perché mi dà, pause, note e libertà, ci fosse un'altra vita, la vivo, la vivo per lei. Vivo per lei la musica, io vivo per lei, io vivo per lei, io vivo per lei. Io vivo per lei, io vivo per lei. Sempre che've chido te chisho che quanto, come e dove, tu sempre mi rispondres, Quizás, quizás, quizás Y así pasan los días Y yo desesperando Y tú, tú contestando Quizás, quizás, quizás Estás perdiendo el tiempo Pensando, pensando Por lo que más tú quieras ¿Hasta cuándo, hasta cuándo? Y así pasan los días Y yo desesperando Y tú, tú contestando Quizás, quizás, quizás Siempre que te pregunto Siempre que me preguntas Que cuándo, cómo y dónde Que cuándo, cómo y dónde Tú siempre me respondes Que siempre te respondo Quizás, quizás, quizás Estás perdiendo el tiempo Pensando, pensando Por lo que más tú quieras ¿Hasta cuándo, hasta cuándo? Y así pasan los días Y yo desesperando Y tú, tú contestando Quizás, quizás, quizás Quizás, quizás, quizás Quizás, quizás Quizás, quizás Quizás, quizás Quizás, quizás ¡Gracias! 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 Gracias a todos mis amigos, y aquí también la infaticable Veronica, que está a mi lado, siempre y siempre por esta aventura. Comunque todos los que están con nosotros puedan venir aquí, gracias. 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 Gracias.